Seguimos en Fitur 2018 y en este caso nos encontramos nuevamente en el stand de la Junta de Extremadura con Alberto Bug Artola, que él es presidente del... ...grupo Adismonta. ...de Adismonta. Eso es. Presidente, ¿qué hace Adismonta en Fitur? Bueno, hemos venido a presentar un proyecto, el año pasado me tocó hablar de los intangibles, este año me toca un tema tan poco fácil, es un poco de itinerarios turísticos culturales, que venimos de la mano de la asociación Urregia, Orígenes de Europa. Sí, los itinerarios culturales europeos. Europeos, eso es. Aquí tienes un distintivo complejo de alcanzar. Eso es, pero estamos manos a la obra. Complejo de alcanzar y un trabajo importante, ¿no? Sí, sí. Nosotros hasta ahora superábamos con la asociación, ahora somos ya socios de pleno derecho, trabajamos junto, por ejemplo, ayuntamientos tan importantes como León, Astorga, Narbona, Toledo, por supuesto, que es donde está la asociación, la sede. Sí, la ruta Carlos V en Extremadura está reconocida como itinerario cultural europeo y, bueno, no les resultó nada fácil alcanzar ese certificado, por llamarlo de alguna manera, ese marchamo. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder...? Porque uno dice, bueno, Carlos V, la cultura, el tal, pero a Desmonta es sorpresa, ¿no? Sí, ahora te explico. Para llegar a cualquier sitio primero hay que dar el primer paso, ¿no? Sí. Esto no sale de la nada. Nosotros tenemos dentro de lo que es la comarca de Sierra de Montaje de Tamuja un enclave que se llama Santa Lucía del Trampal, que es una basílica visigótica del siglo VII, la que está más al sur de Europa, única, que es una joya. Entonces, la gente no lo sabe, pero tenemos un bagaje histórico en los visigodos, la gente habla de la época romana y se cree que del tardo romano se pasa ya a la época de los árabes y nos olvidamos de los visigodos, que es una época fascinante y que da lugar a todo lo que conocemos hoy como la vieja Europa, ¿no? Los estados. Y ahí es el tramo histórico que permite a Desmonta trabajar en esa búsqueda de ese certificado, ¿no? Eso es, eso es. O sea, los fines de la sociedad es un poco el investigar, el proteger y el divulgar la cultura y el patrimonio visigótico. ¿Qué es a Desmonta? ¿Qué significa a Desmonta? A Desmonta es un grupo de acción local, ¿no? Estamos dentro de redes, como ponen aquí, ¿no? La asociación de redes de España y de Europa, ¿no? Y, vamos, lo que hacemos es trabajar un poquitín con los fondos líder, como toda la gente sabe, y otro tipo de fondos que viene de la diputación y de los ayuntamientos para el desarrollo rural de las comarcas. En este caso, de la nuestra. Muy bien. ¿Y qué encontramos en su comarca? Bueno, hay de la comarca y de todo, ¿no? Ahora estamos hablando, se hizo un plan estratégico, estamos reformando un poco ese mismo plan, ¿no? Dando un paso más y hay de todo. O sea, estamos desde lo que es la transformación agropecuaria, hay sector primario y, sobre todo, estamos apostando por el turismo. No nos vamos a olvidar que tenemos 82 millones de visitantes en España todos los años, y con que nos quede un poquitín, una pequeña migaja a los pueblos, que hoy se habla del despoblamiento. Yo soy alcalde de Benquerencia, que tenemos apenas 50 habitantes que vivimos allí. Con que nos llegue algo, que hagamos cuatro casas rurales y nos lleguen unos poquitines visitantes. Ahora mismo tenemos un camping naturista, el único de Extremadura y de los pocos de España, nadie lo sabe. Pero vamos, en eso estamos. Bueno, ya alguien lo sabe, ¿no? Ahora sí, ahora ya creo que lo sabrá. Alguien se enterará. Alcalde, ha sido un placer tenerle en nuestras cámaras, bueno, agradecerle su presencia, que nos haya contado un poco con más detenimiento cuáles son los planes que esa desmonta. Y ni más ni menos esa ambiciosa obtención de itinerario cultural europeo, porque cuando alguien se especializa de esa manera y consigue ese hito, el público que atrae es un público muy singular. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Seguimos navegando en Extremadura.com